Quiero que sepas que ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Un largo viaje hacia lo más lejano del reino. Su alma se parte en mil pedazos. Y salvar a los reinos de la deva. ¿No fuiste que amaba el chocolate? 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 ¡Suscríbete al canal! Mónica Mónica, ¿está todo bien? Mónica, ¿estás bien? Sí, no importa, vamos No, espera, esto es por Fernando, ¿verdad? A ver, tranquila, sé cuánto lo amabas, pero tal vez terminar con él fue la mejor opción Verás que el tiempo lo peorá todo, créame Ayer, cuando regresé de la escuela Dice que no había nadie en casa Así que abrí la puerta Y ahí estaba él Estaba en la cama Con mi hermana Dios, Mónica, lo siento tanto Es un hijo de perro, es un maldito Yo no sabía qué hacer Estaba tan enojada que no pude hacer nada No tenías que hacer nada, ese imbécil no te merece ¿Qué quieres que te vayas a hablar de esto cuando todos se hayan ido? ¿Te parece bien? Mónica, yo te amo Sabes que siempre voy a estar para apoyarte, ¿verdad? Gracias, Ana Yo también te quiero Sí, sí, ven Vamos con los demás, ¿sí? Oigan, ¿quieren escuchar un buen chisme? ¿Se acuerdan de la profesora de inglés de la facultad? ¿Quién? ¿La profesora Rosy? Sí, ella Por mucho tiempo se le había corrido el rumor de que tenía un amorillo en secreto con alguien de la facultad Y no era un profesor, ni un directivo, sino un estudiante Todos decían que su nombre era Érico Mario No, no güey Se llamaba Alejandro Y tenía una aventura con la secretaria y la directora No, no, no Esa es otra historia La secretaria jamás tuvo un amor yo como un estudiante Ese fue Cristian, sin duda alguna Oye, ¿y quién es Cristian? ¿No ubicas a Cristian? Era el güey más guapo de la facultad Le pregunté quién era, no sé si era guapo o no Yo nunca lo topé A mí nunca me cayó bien No puedo creer que Alison saliera con ese imbécil Alison Por favor, escuché que se acostaba con medio mundo Incluso cuando era novia de Cristian Oigan, ya cállense Déjame terminar, sí Públcame Bueno Bueno Entonces, la profesora estaba a punto de casarse con su prometido Ale Sin embargo, se remueve que tenía encuentros con su amante en un hotel Encuentros muy, pero muy constantes Hasta que un día Decide terminarlo ¿A su amante? Y ahora sí, a su amante Pero ha encontrado por fin al amor de su vida Y no la dejará perder tan fácil Entonces, el día de la boda, la mentira entró a la iglesia corriendo y gritando ¡Cuánto la amaba! Y para sorpresa de todos A su amante Era Alison La exnovia de Cristian No, no, no No, no No, no Ana Ahora sí te lo hiciste con la comida Dime la verdad ¿Tú las hiciste? ¿O las compraste? Ah, no, no las compré yo Fue Moni quien las trajo ¿Ah, en serio? ¿Y de qué carnes son? No me acuerdo muy bien Fue mi mamá quien las compró Qué bien Se la regó Nunca antes había comido algo así Oye, Moni ¿Y tu hermana cómo está? ¿No vendrá a cenar con nosotros? ¿O no? Mónica ¿Está todo bien? Sí Sí Sí, perdón Ah, me acome un poco Te hará bien Sí Sí, está bien No me acuerdo muy bien ¿De qué carnes? Sí No me acuerdo med ¡Ay, no, qué asco! Ay, disculpen, fue... ¿Ves? Por eso te digo que te cortes ese pelo No 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 No, 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 no No, no, no Dios, Mónica, está sangrando Ven, déjame ayudarte No, 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 no ¡Ayuda! ¡Hacir! 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 ¡Yamir! ¡Banada! ¡No sabe qué hacer con sus cuerpos! ¡Y se los di para comer! ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Mierda! 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 ¡Cabrajos! ¡Qué carajos me pasa en la cabeza, Mónica! ¿Estás loca? ¡Eres una poquita loca! ¡Una poquita loca de mierda! ¡Mierda! Mónica, ¿está todo bien? Creo que sí, un día se subió a una cifera, güey, y llevaba... ya tenía que limpiar con chile. Sí, sí, perdón. Oye, Moni, perdón que te moleste, pero tendrás un poquito más de carne que me regale. ¿Tú... ¿Tú...? Sí. Ù way allá. Sí tengo un poco más. ¡No... ¡No...! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.